Durante la mañana de este jueves, se reportó que un carro prendió en llamas sobre el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico. Bomberos municipales fueron alertados, por lo que al llegar al lugar procedieron a sofocar las llamas que consumían este vehículo. Según información, el conductor que no fue identificado resultó ileso. Asimismo, se desconoce cuáles fueron las causas de este incendio, ya que según indican, presentaba fallas mecánicas. Este incidente generó alta carga vehicular, por lo que la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva procedió a habilitar vías alternas, ya que las autoridades cerraron temporalmente tres carriles de la ruta al Pacífico. Dado este hecho, autoridades recomiendan a la población realizar una revisión a sus vehículos antes de salir a las calles, con el fin de prevenir cualquier situación que afecte su bienestar y el de los ciudadanos.